¿El mini P.E.K.K.A. puede ser de otro color? La respuesta es sí, pero antes de contestarla me gustaría invitarte a suscribirte a mi canal para no perderte ningún video. Ahora, retornando a la pregunta, la respuesta se encuentra en distintas animaciones del juego. Por mencionarte alguna, visitaremos el último especial navideño, especial en el cual podemos ver un mini P.E.K.K.A. rojo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que además del azul y el rojo, el mini P.E.K.K.A. puede adoptar otro color? Seguro pensarás que soy un mentiroso, pero déjame explicarte. En la animación Lost in Crown, más específicamente en la escena final, podremos ver a Larry y Peter limpiando los platos. Todo esto después de la gran aventura que tuvieron en el castillo del rey rojo. Lo que nos interesa de esta escena está en el fondo, pues ahí podremos ver un mini P.E.K.K.A. color morado, el cual sostiene en sus manos unos pancakes, demostrando nuevamente su obsesión con estos. ¡Gracias! ¡Gracias!